Concluimos con las tareas que eran propias nuestras, en donde del total de inscriptos de 923.918 electores, votó el 73,72% de los inscriptos. En total se dieron la categoría presidente. El Frente Nos obtuvo 36.216 votos, juntos por el cambio 176.557 votos, el Frente Todo 379.806 votos, Consenso Federal 33.791 votos, y los votos en blanco fueron a presidente, en la categoría presidente, 20.965, y los votos nulos computados en categoría presidente, 7.551. En tanto que para la categoría de diputados nacionales, el Frente Renovador de la Concordia, 152.845 votos, el Frente de Todos, 234.552 votos, y después, juntos por el cambio, en total obtuvo 170.585 votos que se dividieron en las listas, ¿no es cierto?, este Frente presentaba tres listas. En la lista A, juntos somos el cambio, 62.726 votos. En la lista B, juntos por misiones, 46.244 votos. Y en la lista C, juntos, 61.615 votos. ¿Puede haber modificaciones o estos ya son los resultados finales? No, puede haber algunas modificaciones por el hecho de los privados de libertad que estarían terminando el cómputo esta noche recién en la Cámara Nacional Electoral porque escrutan de todas las unidades penales, y de todas las unidades penales donde haya internos que tengan domicilio en misiones, nos remiten los votos de esas personas, ¿no es cierto?, en cada una de esas unidades penales. Gracias. Gracias. Gracias.